Amigo, cuando entras de Alvaro y te caiste al piso Me giraste en mi vino, me giraste el zifón Y estallaron las vidas de mi corazón Te vi bailar, brillando con tu ausencia Sin sentir piedad, llorando con la luz Te burlaste, todos te reiste de mí Y tus amigos se escaparon de vos Y a mí me volvió yo con tu forma de ser A mí me volvió yo con tu forma de ser Me volvió en tu soledad Son estresas de la noche de la melodía Y a mí me volvió yo con tu forma de ser A mí me volvió yo con tu forma de ser Pero incluso en tu soledad Son cosas en el lado de la melodía Y bueno, feliz de la gente En el día del trabajador Te traemos hoy en el trabajador El hombre del campo El maestro Pablo Rodríguez 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 La noche de la melodía El maestro Pablo Rodríguez El maestro Pablo Rodríguez ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!